¿Cómo te sientes estar acá en el forum? ¿Te asustó que nos hubiera llenar con todo esto? ¿Cómo te sientes? No, la verdad que estamos contentísimos. Siempre es un gusto poder estar aquí en nuestra casa, Los Ángeles. La verdad que andamos un poco preocupados porque ayer en tour lo hizo mucho frío y la neta sí llegué un poco jodidón en la mañana, pero dormí todo el día para estar ahorita ya ready para darle. Gerardo, yo quiero preguntarte, otra vez otro escándalo más y otra vez otra rayita más. Y tú nada que ver con todo esto, ¿cómo te haces sentir que siempre se te acusa de algo que realmente tú no tienes nada que ver? Pues es un poco incómodo, la verdad, es un poco incómodo, pero pues dejémonos, dejemos que, como en todos los casos, dejar que las autoridades se hagan cargo de esto, dejamos que todo se solucione con Joel y pues seguir adelante haciendo lo que nos gusta. ¿Y has podido hablar con su familia? ¿Cómo están? Digo, con mucho tipo de amistad. La verdad, no he podido comunicarme yo con él, como te digo, estamos dejando que, ahora sí que, pues que la corte haga su trabajo y que todo se solucione, ellos son los que mandan, se podría decir. ¿Cómo te está afectando a ti en lo personal todo este tipo de escándalos que de repente surgen? Pues soy un preocupón, yo la neta, soy un preocupón, pero creo que las cosas se han estado haciendo bien desde que empezamos, creo que esto ha sido un proyecto que ha crecido mucho, hemos estado muy unidos, no puedo decir que no he estado con Joel, él ha trabajado conmigo, ahora se presentó esto, dejemos que las autoridades lo solucionen. Y de aquí para adelante, ¿qué vas a aprender? ¿Cómo vas a tratar tus contratos y sobre todo la paga? Pues es que ahí están las personas que se hacen cargo de eso, yo acá llego, como te digo, dormí todo el día, llego, me subo al escenario y mi trabajo, pues gracias a Dios hasta ahora ha sido crear, estar haciendo música, estar en el estudio, siempre se presentan este tipo de cosas, ¿no? Y dejemos que las autoridades y la corte, pues tome ellos, pues, la decisión, ¿no? De lo que van a hacer, la solución y nada, nosotros seguimos haciendo lo que nos gusta. Oye, Gerardo, algún show se va a recuperar. Estaba bailando una exnovia que te andaba bailando y que ocupabas una limpia de esta onda. ¡Ah, limpia pa' qué, hombre! No, no, gracias a Dios, estamos llenos de pura bendición, la verdad que nos han bendecido mucho la gente y todo, ¿no? Hasta ahora nos han apoyado mucho. Gerardo, ¿se va a recuperar ese dinero que se tiene? Ah, eso sí, yo no sé, la verdad. Decía que le hice a tu gente. Eso dejemos las autoridades. ¿Qué le hice a tu gente que te apoya? Agradecido con mi gente de Los Ángeles, yo sé que ya me están esperando, estoy por subir, así que, pues, me despido de ustedes. Oye, ¿alguno de los gruperos que te apoyan? ¿Cómo le dices a tus colegas? Agradecido con todos mis colegas, la verdad, todo el tiempo unidos. Y más por el, por la música, ¿no? Lo que nos gusta hacer. Gracias, Gerardo. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.